En el fin de semana fallecieron 22 personas en distintas situaciones, según el reporte de la Policía Nacional. Como primera causa de muerte se encuentran los accidentes de tránsito, donde fallecieron 8 personas, de las cuales 6 eran motociclistas. La segunda causa de muerte corresponde a los homicidios, que se registraron un total de 7 casos. En tercer lugar se encuentran los suicidios, en el que se registraron 5 casos. Con un ahogamiento y una muerte por caída de rayo, se cierra la nómina de fallecidos. Los agentes policiales también detuvieron a 30 personas, que contaban con órdenes de captura por cometer diversos delitos. Con respecto a la problemática de los accidentes y la atención sanitaria, el director del Hospital de Traumas, Aníbal Filártiga, declaró que el sistema debe descentralizarse para que los accidentados no fallezcan en el camino de Asunción para su tratamiento. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.